Hablamos con Beatriz y es que este centro de Ambrosia da para mucho y bueno para mucho los buenos entendidos del vino. Lo podemos encontrar aquí en Ambrosia, los mejores vinos y champán están aquí, ¿no? Absolutamente, tenemos una selección que ha sido hecha por un grupo de sommeliers que son expertos con 30 años de labor y nos han hecho una selección, ahí podemos ver por ejemplo en las pizarras todos los vinos que tenemos en bodegas que no existen en supermercados y que los expertos están muy contentos porque no tenemos algo así en Marbella. Entonces, vinos y champanes. Yo quería hacer y capir a mí las actuaciones musicales de ayer del día de la inauguración que las habéis traído vosotros con un gran esfuerzo y no es fácil traer los grandes, los mejores. Y los habéis traído vosotros. Sí, los hemos traído, la verdad es que es un cantante muy conocido, Lexter, y ha sido un regalo para nosotros, para Ambrosia. Realmente, sabes que te aprecio muchísimo y que sé que son unos grandes profesionales y de verdad te doy la enhorabuena. ¡Felicidades! Muchas gracias a vosotros por estar aquí y apoyarnos. Gracias.